Si una plantita se muere es porque nunca la regaron Así como ya se muere nuestro amor se ha marchicado Si no supiste amarme no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Te equivocaste el camino si mi ser era tu destino No te lamentes y con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has volado, no soy un niño No te lamentes y con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has volado, no soy un niño Si una plantita se muere es porque nunca la regaron Así como ya se muere nuestro amor se ha marchicado Si no supiste amarme no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Te equivocaste el camino si mi ser era tu destino No te lamentes y con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has volado, no soy un niño No te lamentes y con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has volado, no soy un niño No te lamentes y con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada, tú te has volado, no soy un niño